Bien, se rompió algo José, pero bueno, regresamos nosotros a lo que es la transmisión en directo desde la zona Vila, Bolívar, B, cancha A, la cancha de tingado, de cemento, la verdad, muy pintoresco, viene, viene, viene el equipo, gol, 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 de fortaleza, Lucas lo hizo, así es su apodo, entonces, para generar el quinto tanto aquí en la cancha A de la zona Vila, Bolívar, B, campeonato interbancario 2023, la gran final categoría varones. Fortaleza aumenta el marcador, bueno, con este resultado se va considerando campeón de esta categoría 2023, y bueno, un equipo muy sólido, muy efectivo, y sobre todo, los que llegaron, marcaron Jaúl, esa es muy importante, la efectividad de este equipo, que a la poste, con este resultado, serán campeones. Ahí va dominando la gente de Busa, el número 30, tocando para Diego, la pelota choca en un jugador de fortaleza, atención, aparece el número 30, dispara fuerte, y ahora va a salir la gente de fortaleza, música de fondo, aquí viene a dar el mismo, gol, 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 gol de fortaleza, el sexto, media docena de goles, 6 a 1 gana, fortaleza, Adiluz, Marco, Eduardo, Lucas, Rodríguez en el campo de juego para el equipo de fortaleza, 6 a 1, un gran gol que lo celebraron con todo, José. Con este resultado, parcial, fortaleza, es el virtual campeón de esta categoría, y bueno, sigue el encuentro, parece que se ampliará más el marcador a favor de fortaleza, porque es un equipo muy sólido, lo comentaba Jaúl, y bueno, también es muy seguro en las marcas, Busa ya con las manos abajo, pero veremos, este es fútbol de salón y todo puede pasar. Bueno, viene Fidel, Fidel a la marca, Fidel, Fidel quiso adelantar la pelota, pero al final, el jugador de fortaleza hizo chocar en el defensor de Busa. Sale Rodríguez, Rodríguez manda la pelota, va el número 30, Judic espera, va el disparo, el disparo fuerte, lejos del arco de Rodríguez. Ahora aparece la magia del jugador, Luca, Eduardo, Adiluz, Marco, los jugadores de fortaleza. Viene el número 10, Fidel, es el número 11, Ángel, quiero decir, Ángel para Diego, 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 con la pelota número 19, toca para Ángel, Ángel que sale desde el fondo, tocando, abriendo por la derecha, conectando como puede. Fidel, Rodríguez que hace rebotar en Ángel, y la pelota que pega en Ángel, creo, entonces, más bien es saque de costado para el equipo de fortaleza, que quiere ampliar el marcador, lejos, no, de, no sé, es inalcanzable quizás, no, José. Es amplio el resultado, abultado, a cuestas lleva, se le hace para el equipo de Busa, que también va en busca de lo que es el descuento. Bueno, es un resultado contundente, Raúl, en este gran final de la categoría honores del campeonato interbancario 20-23. Va Ángel, Judy con Ángel, no se entendieron, ahora va a salir Rodríguez desde el fondo. Judy, Judy, uno de los guardamientos muy solventes de la portería, va, número 30 para Busa, atrás, arriba del travesaño. Quienes se pueden destacar en Busa quizás sería Judy, Judy, Héctor, por ahí Diego, ahí está. Entonces, va a salir otro saque de costado para Fortaleza. Saque de costado para Fortaleza, domina el 10, atrás aparece el número 18, Luka Rodríguez. Luka sale desde el fondo del equipo de Fortaleza. Ahora moviliza la pelota con su compañera, el número 10 perfectamente habitado. Tiene al inústrio, gol, gol, gol de Fortaleza. Más fuerte que nunca, más fortalecido sale con el séptimo gol el equipo de Fortaleza. Siete a uno aquí en la cancha Villavolvara. Al inústrio otra vez, una magia perfecta, al estilo maradoniano, se va, se va, tiró, gol. Gol, gol, gol de Fortaleza el 8. Una jugada maradoniana de Adiluz que dejó en el camino hasta el guardameta. Y ahí su compañero solo tuvo que empujarla. 8 a 1, espléndida jugada. Aparece el número 15, viene el disparo de volea casi, al estilo Algarañaz. No puede encajarla, giro de esquina para el equipo de Fortaleza. Aparece el número 10 ahora, quieren más goles los jugadores de Fortaleza. Sales Rodríguez, Rodríguez, mano no, no sé. Mano exactamente, bueno, 8, 8, pero 8 ya prácticamente el partido ya está definido. No creo que es el que puede conseguir algún descuento, pero es muy amplio el marcador, Jaúl. Y hay un jugador sin tiene en la cancha. Ahí está un jugador, no sé si es, bueno, Eduardo. Bueno, hay un jugador, hay un defensor, bueno, es el 9 en este caso, Marco. Sí, Marco, Marco está siendo levantada por su compañero. Marco sufrió, ahí hubo un pisotón me parece. Bueno, tiro libre en directo. Ahí se mueven los jugadores del equipo de Gusa. Otra vez a Dinuz, a comenzar. A comenzar se dijo entonces aquí por los jugadores de Gusa. Ahí está el número 19, Fidel, Fidel para el número 20, Chente. Fidel ahora, Diego, Diego coloca para Vale. Diego coloca para Vale. Diego que se secciona de pecho ahora sobre la línea central, pisa el esférico. Quiere irse entre dos, se va para la derecha, tiró. Y el rechazo del número 10 del equipo de Fortaleza. Miradas atónitas de asombro desde las tribunas. Entonces, Vale, los salidos de la puerta de Sorco para el equipo de Gusa. Toca para Héctor. Héctor ahí por la izquierda con su compañero Diego. Ahí va a salir entonces el jugador Diego desde la izquierda. Bueno, ya para la entrega de premios, la verdad, bueno, hay muy espacio, ¿no? En este caso. Ahí va Héctor entonces. La gran finalísima se vive con mucha intensidad. Viene el jugador Diego tocando atrás para su compañero Vale. Vale con Diego otra vez a tenizar todo. A esquematizar de manera más solvente todavía el equipo de Baja, de Busa. Viene Héctor. Héctor colgando. Bueno, surge. Surgen los defensores ahí del equipo. Tiene buena táctica, ¿no? El jugador Adiluz el 8. Muy habilidoso el jugador, muy habilidoso. Se trataba de meter entre dos defensores y, bueno, lo golpearon, ¿no? Lo bajaron con falta. Y, bueno, se gana la tarjeta amarilla uno de los jugadores por esta acción. Ahora está el jugador sentido en el piso y, bueno, de seguro se va a ir recuperando porque ha sido un impacto fuerte. El más golpeado en Fortaleza, entonces, Adiluz, un habilidoso jugador, entonces, el que lleva la cosecha 8 del equipo de Fortaleza está siendo atendido. Entonces, en este momento, todos esperando ya, creo que el final del compromiso. 8 a 1, resultado abultado, inalcanzable, aunque en el fútbol, el fútbol de salón, todo puede suceder, ¿no? En segundos se anotan muchos goles, pero ahí se repone, entonces, Adiluz, finalmente, ahí va a reingresar, entonces, el jugador del equipo de Fortaleza. Tiro libre directo, ahí va Rafa, Rafa frente a la pelota, 5 metros de distancia. La barrera de 2, ahí aparece, vale, del equipo de Pusa, ahí aparece, tiró, un disparo fuerte. Rafa, entonces, fuerte el disparo, el tiro de esquina, entonces, va a ser generada para el equipo de Fortaleza. Un tiro fuerte, vale, tendrá que salir ahora, apresurar la jugada para el equipo de Pusa. Tiro de esquina, lo hace perfectamente Marco, 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 atrás para su compañero que se coloca. Rafa, el número 10, ahora que se cerchema la pelota, levanta la mirada, puede tocar con la izquierda con Marco. Marco que retrocede con su compañero, espera también al número 15, Rafa. Ahora sí, Rafa, levanta la cabeza, sigue Rafa, pisa la pelota, me voy por aquí, por allá, no. Ahí el número 16, también se promete. La toca para Marco, Marco para Rafa, va el número 10, arranca desde la zona central, viene Marco, herido en su orgullo, se va con todo, corazón roto, se va el equipo de Pusa también, sale el equipo de Fortaleza más fortalecido, con 8 goles aquí en el campo de juego. Luego, saldrá el arquero de Fortaleza, entonces, Fortaleza sale con todo, va en busca de más goles, va el equipo de Fortaleza, en este caso, con Rafa, Rafa adelante. Se produjo un cambio de jabón, el arquero de Fortaleza, el titular, Alan Cleo, salió y entra el arquero de suplente. Perfecto, gracias José, entonces, aquí se está jugando con muchos, con muchos nervios, aquí, bueno, no, no hay tregua aquí en esta instancia final, saldrá el número 30, el número 30, va a colocar para el número 4, ahí está Gustavo, va Diego, 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 el número 19, protege con la espalda, va, ahí está el número 4, Gustavo, 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 que coloca para el número 17, Lucio, Lucio con Gustavo, ahí está Diego, Diego, y Rafa tuvo que poner su pierna izquierda para alejar la pelota por la línea de costado, sale el número 4, Gustavo, ahora colocando para Vale, Vale, dispara adelante, toca para el número 30, se animará a la espalda, todavía no lo hace, sigue colocándose firme, la toca para Lucio, que pisa la pelota, puede tocar adelante, por la izquierda, por el medio, no, ahí va el número 30, va a tocar, ahora sí, todavía se mueve, con mucha solvencia, domina la pelota, ahí va el número 19, Diego, va a terminar el compromiso en unos instantes, 8 a 1, gana, 7 goles de diferencia, va Gustavo, saldrá con todo ahí, dominando la pelota, tiró fuerte, fuerte el disparo, pero no tuvo esa precisión, como para ingresar al arco, tiro libre, José. Tiro libre, indirecto, Raúl, bueno, el arquero se salió de esa área, creo que Cobromano, es indirecto para Busa, un ataque más para el equipo azul, que tiene cuesta de ir al resultado, no, 8 a 1, contundente 8 a 1, Fortaleza, con este resultado, se va coronando campeón de la categoría 1, es de este campeonato interbancario. Diego frente a la pelota, movilizará, toca para el número 30, fuerte, pero a un metro de distancia, lejos de la portería del equipo de Fortaleza, entonces, va Busa al ataque, Busa al ataque, Busa al ataque otra vez, sale con todo, va dominando Lucio, Lucio domina la pelota por el equipo de Busa, el equipo azul, con todo el dolor en el corazón, tiene que seguramente convertir el gol del descuento, como puede ser, ahí va Lucio, el número 17, levanta la mirada, hace un quebre de cintura, sale el equipo de Fortaleza, con el número 15, Rafa, Rafa tocará para la derecha, baja con la derecha, se viene, ahí va a tocar para su compañero, que sale desde el fondo rápidamente, ataque al equipo de Fortaleza, quiere el noveno tanto, ahí va el equipo de Fortaleza, sale Diego también para marcar, ingresó otro arquero, ya los hinchas pedían el cambio de arquero, por la lluvia de goles que sufrió el anterior guardameta, entonces, va Lucio, Lucio para Diego, Diego Ayanka para el equipo de Busa, se va por la izquierda, deja seguir la jugada, tiro fuerte, no llega el descuento, esto se va a celebrar, en cualquier momento, con muchos globos, aplausos, va el jugador 9, para Fortaleza, tiro, bueno, ahí aparece entonces, el jugador del equipo de Busa, entonces, Diego, si, luego, cambio en ambos equipos, los guardametas, y bueno, seguro ya, esto es para darle oportunidad y dosis, sobre todo al guardameta de Fortaleza, sí, bueno, entonces, ahí está, el guardameta, el guardameta de Busa que sale, bueno, sí, bueno, igual, ¿no?, ahí está, tiene condiciones óptimas, ¿no?, el guardameta también, tal vez, merece más minutos de juego, no sé, ahí está el número 30, 30, tocando para Lucio, Lucio, Lucio con la peluca, se abre para el derecho, para Diego, cae el jugador Marco de Fortaleza, el árbitro ya debería haber cobrado, viene Ángel, Ángel para Lucio, Lucio para Diego, otra vez el disparo, bueno, hace rato debería cobrar, quizás, ¿no?, pero bueno, entonces, el partido está paralizado, 8 a 1 el resultado. Hay un jugador sentido en campo de juego, bueno, recibió un empujón, o tal vez una gallón, eso es lo que me dijiste el jugador, pero al final, se repone, se repone el jugador, con normalidad, y bueno, se va a reanudar este encuentro. Chente, perdón, salió Diego, en su lugar ingresó, Chente para el equipo de Busa, con la casaca 20. Ahí está, el aguerrido, bueno, el aguerrido guardameta de Busa, salió para tocar con sus compañeros, Marcos recupera la pelota para Fortaleza, ahí va también Rafa, sigue Rafa, atención, viene el noveno, y atención, Lucio, Lucio para tocar con su compañero, el número 20, Chente. Gran atajada, va Marco, Rafa con la pelota, manda la pelota, y ahora Chente recupera el esférico, va a dominar el número 30, abriendo para Lucio, Lucio conectando otra vez para el número 30, se abrió por la derecha, con Chente, tiró, el arquerazo, ya la estigura en este compromiso. Tiene dos arqueros, la verdad, muy sólidos. Es así Raúl, no sé si este era el titular o el otro era el titular, y parece que se va a terminar este encuentro. Uno ya, final, 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 final del compromiso, en la categoría varones, ha ganado Fortaleza, convirtiéndose en un portín aquí en el campo de juego. Fortaleza 8, Busa 1, y nosotros nos tiramos al campo de juego para hacer las notas. Ha terminado el campeonato interbancario 2023, y felicidades a Fortaleza, porque tiene dos guardametas inolvidables, exitosos, con muchas condiciones, y, bueno, 8 a 1 el resultado, sí. Quedará para la historia, gran final, bueno, son los campeones, los vigentes, reinantes, del campeonato interbancario 2023. Felicitaciones a ambos equipos por haber llegado a la gran final, y, bueno, solo tiene que haber un ganador Raúl, y el ganador en esta oportunidad es el banco Fortaleza, quienes son campeones 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!